¡Quítale! ¡Quítale! ¡Ya sigue, sigue! ¡Gánale, gánale! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Adelante, Fabricio! ¡Adelante! ¡Adelante, saca! ¡Defensa! ¡Adelante! ¡Ahí! ¡Sigue! ¡Vamos, Joan! ¡Vamos! ¡Quítale! ¡Quítale, Seba! ¡Quítale, quítale! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Adelante! ¡Más adelante, Fabricio! ¡Pide, pide! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano, pide! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí nomás, Fabri! ¡Ahí nomás, Fabri! ¡No, Fabri! ¡Ahí nomás, Fabricio! ¡Sí, está jugando! ¡Sí, está jugando! ¡No! ¡No, no! ¡Me entiende, entiende! ¡Fabricio, más adelante! ¡Fabri, más adelante! ¡Más adelante, Fabricio! ¡Fabricio, más adelante, pide! ¡Más adelante, Fabricio, pide! ¡Que saque acá! ¡Pide, pide, pide! ¡Niño, pide! ¡Levanta la mano, pide! ¡Pide, pide! ¡Pide, pide, 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 pide! ¡Pide, levanta la mano, pide! ¡Pide, pide acá! ¡Fabricio, levanta más adelante, Fabricio! ¡Fabricio, marca! ¡Buena, hijo, buena! ¡Pide, adelante, Fabricio! ¡Mala, mala! ¡A uno, Iván! ¡A uno, a uno, a uno! ¡No lo corricen! ¡No lo toman en cuenta! 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 César tiene que ir ahí, armar a él. Poner presión, tiene que poner presión ahí. Están los dos en la realidad. Vamos a agarrar su agua del dedo que se me va a caer. ¡César, sácalo! ¡Vamos, crema! ¡Vamos, crema! ¡Vamos, la mano, la mano! No, no, se me la metió yo al aguelito. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Puta, Mario! No hay defensa, pues la defensa no está ahí. ¡No pasa nada, chicos! ¡Otro gol! ¡Crema, otro gol! ¡No! Al arco, al arco, al arco, al arco. Espérate, espérate. Corne, corne, saca corne. Corne, lo ha agarrado pues. Ahí nomás Fabricio, Fabricio marca, marca. Se está mal posicionando la crema, don Guaranga. ¡Lega, ayuda! Sigue Fabricio, sigue. Marca Fabricio. Sigue Fabricio. Ya salió, ya. Ya salió, ya. Aquí está fijo. Buena, buena, buena. Ahí nomás Fabricio, ahí nomás para que... Ahí nomás Fabricio, más adelante. Fabric, más adelante Fabric. Quítale, quítale. Muy bien, quítale. Adelante, avanza. Joan, tú tienes que subir. Nelson, ¿quieres la Yardy? Sigue adelante. Es que ellos hacen pelotas en el aire. Al arco, al arco, al arco, al arco. Al arco, al arco, al arco. Al arco. Hijo, la pierna. Allá juegan, va acá. Gracias. ¡Gracias!